Apertura fecha 12, el fútbol que continúa, recordamos ayer la victoria de Unión en Bahía Blanca, lo que fuera goleada del Banfield sobre Independiente, el empate a uno entre Old Boys y New Bills. Hoy, desde las 15 por la televisión pública, te ofrezco el menú. Arsenal recibe a San Lorenzo de Almagro, partido decisivo por los puntos. San Lorenzo está tres puntos debajo de Arsenal de Sarandí y lo recibe allí en el sur de la provincia de Buenos Aires. 17.05, vamos a ver en acción a Vélez con Estudiantes de La Plata. 19.10 en Rafaela, allí en la provincia de Santa Fe, el local, recibiendo a Argentinos Juniors. 22.05, Plato Fuerte, líder del campeonato, el que manda en la apertura. El equipo de Julio César, Falción y Boca Juniors visita a Colón de Santa Fe.